Los ballets son bien esenciales para un corso, es por eso que el Ballet Juventud Montereña ya se encuentra en plenos ensayos. Bueno, buenas noches, como usted lo dice, ya estamos prácticamente en los preparativos para lo que es la precarnavalera, más que todo este día sábado, y el Corso Cruceño el próximo viernes. Corso Montereño, ¿verdad? Corso Montereño. ¿Ya tienen todo listo para lo que será su presentación en el corso? ¿Cuántas canciones se estiman que van a presentar? Bueno, nosotros estamos bailando una chovena, que es un ritmo tradicional, que somos alrededor de unas 25 parejas, y bueno, estamos preparándonos el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos años vienen participando en lo que es el Corso Central de la ciudad de Montero? Nosotros ya vamos a lo que son alrededor de cuatro años participando, y bueno, este es nuestro primer año acá en Montero, hemos participado siempre en la ciudad de Santa Cruz nosotros, y bueno, estamos acá. ¿Cuántas personas son las que integran este ballet? Somos alrededor de 40 chicos, entre señoritas y varones, que estamos participando este año, ¿no? ¿Y cuáles son los preparativos más bien en cuanto al vestuario? ¿Ya se encuentra todo listo? Sí, la verdad, el vestuario nos lo está confeccionando una diseñadora allá de Santa Cruz de la Sierra, nos lo entrega en esta semana ya prácticamente, estamos ultimando detalles sobre todo. ¿Para la presca cultural ya tienen todo listo también? Sí, la verdad, vamos a bailar un arete guasu, que es un ritmo tradicional de la cultura guaraní, ya estamos ultimando detalles para esa presentación, ¿no? ¿Hay cupos libres todavía? ¿Pueden ingresar más bailarines o ya no? Bueno, mirá, siempre hay cupos libres, ¿no?, para los que quieran participar, solo que ya estamos a semanas del Corso, entonces todo puede estar abierto a las inscripciones todavía. Pero para más adelante, ¿cómo puede ser la gente que quiere inscribirse, dirigirse tal vez a algún lugar? Nosotros siempre ensayamos en este lugar de acá, la mayoría de los chicos nos mantenemos activos en todo el año, hemos ganado este año el Festival de Brincado, el segundo lugar, y bueno, pues nos mantenemos siempre en contacto nosotros con los chicos más que todo. Entonces, ¿Juventud Montereña vigente todavía en lo que es este carnaval? Sí, Juventud Montereña está vigente de aquí hasta cuando nos solicite algún evento, ¿no?